223 hay paracaidistas enemigos en sector papa y uniform 259 119 tenemos poca munición y bajas importantes 1 0 0 tenemos infantería enemiga y una columna de 5 vtr 60 en menos de dos minutos y hola gente espero que estén bien pues nada hoy vamos a estar viendo unas imágenes de mi mejor tiros hasta ahora y pues nada los dejo también con un vídeo así que cuídense mucho y hasta la próxima otra un piqui más el gas se acerca llegada a la nueva zona segura el marcado la buena zona el objetivo está corriendo para acá vehículo enemigo qué no sé ni cómo lo hago a ti necesito apoyo aéreo en este objetivo qué teniendo el ojo el un un acércate al él un o un el la zona segura del gas se acerca rápidamente y ¡Suscríbete! 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 ¡Tirense el UAV! UAV aliado encima ¡Mirante! ¡Suscríbete! ¡Mirante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Caja de suministros maneras! ¡Asegura la mercancía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soy de los tuyos! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Suscríbete! Ataque aéreo de precisión aliado en camino ¡Mucho cuidado! ¡Suscríbete! 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 No está en la zona, seguro. Para atrás. ¿Vas a hacer las armas que están arriba? Sí. Está muy buena y por el lado no nos ve nadie. Ay Dios, ya me equivoqué de arma. Ya veo. No tengo munición ni tengo nada. Entrega de armamento en camino. Olvida el contrato. Se acabó. No hay dos puentes. Nueva zona segura resaltada. Alá, para tu puta casa, creo. Voy a poner minas abajo. Una munición, no hay caja, ¿no? Dame el dinero que voy a intentar comprar ahí. Coloca una mina anti-tanque. Coletivo de recompensa identificado. Hora de divertirse. Pebe, compra. Llego una cajita de munición que no tengo. Apúrese. Apúrese. Curame. Curame. Curame con esa misma. Ahí, ahí. Toma. ¿Dónde está? Marco nuestro punto de encuentro. Voy a tirar la caja aquí donde tengo munición. ¿Está aquí? Que alguien coja eso. UAV enemigo en activo. Yes. Ya vienen los putos. Aquí hay que tener cuidado. No, con una mina anti-tanque. Ahí está bien comprado armas. Sistema top y desplegado. Eh, brother. ¿Qué hacemos por aquí? Mierda. Ya se ha cambiado la zona. Uff. Joder. Joder. Están franqueando de ahí delante, cabrón. Desde la casa... De aquí. Marco el destino. Hijo de puta. Yo ni lo mire y ya me paro. Pues hay que rotar por aquí. S.B. S.B. Atraves. Eh. Sinceramente rotaría por el control. Que no hay que ver nada. Por ahí. S.B. Atraves. Ya está en camino. Aunque tengamos que moverme otra vez, pero... ¿Qué pasa, está? Hmm. Movimiento. Ah, vale, yo lo vi. No se apareció, ¿no? Se acabó el tiempo Objetivo fallido Oye Caja de suministros lista para recogida Se movió esa recompensa Claymore lista Me pongan esta mena por ahí Hay equipamiento letal extra Coloco la Claymore Coloco una mina anti-tanque La mamá tiene que mover de aquí A ver si podemos mover aunque sea aún Que si tu apoyo aéreo en este cojo No me da mierda Me cago en la puta Claymore pasen ¿Pasen mentira? ¿Eh? No Te jodí Ahora te devuelvo las balas Corre Tengo otra caja de munición Tengo otra caja de munición Tengo un barro de prisión Mira uno para la tirolina ¿Subió? Mierda ¿En qué? El objetivo aparece aquí Voy, voy Toma patrón Retiras ¿no? Necesito apoyo aéreo en este objetivo Aquí Fenix 3 Ataquen camino Aquí la baja No No Estáis perdiendo terreno Moveos Aquí seguimos aguantando ¿no? Claro que tienes para atrás El enemigo todavía sigue con vida Enemigo con vida No, pero esto lo tienes para prisión Sí, así O sea que mira gente saliendo de aquí ¿De dónde viene a ver? De enfrente Como de donde están nuestras armas Esa zona La mierda es que esto Ascloso nos va a joder cuando salgamos acá Hay que entrarle por la escalera Y hay gente arriba en prisión Te pongo en marcha Adelante Eso es lo que nos van a estar audiendo Mira Nos podemos meter por ahí Los disparos me movilizan Es que me está apuntando a mí Ya, ya, lo tengo Lo tengo Apúntenle todo a mierda a ese Porque es un Franco Que está muy cabrón Es cabrón Pero déjame moverme Y tiene Ay, el otro con el ánimo El gas se está acercando Trasladando zona segura Pues Yo empecé a ir a caminar Hay que ir por debajo Meternos por debajo Por el túnel Tener, túnel Vamos, hijos de puta Estoy disparando Tener, tener que saber que estamos aquí Me han dado Me han dado Mira, manda Mando solo para arriba Tener, mucho cuidado Hay que tener cuidado aquí Buena UAV El aliado encima La descaza Juan, coge ahí Porque tengo primeras acá Coloco una mina anti-tanque Sí Punto de encuentro Ataque aéreo de precisión Es hora de cubrir tu rastro Hay un equipo enemigo Que yo tengo Yo tengo La costa esa del sígeno Yo tengo la costa esa del sígeno Que entre Que entre Cuidado porque por ahí delante Hay unas escaleras Que pueden funcionar también Sí, sí, sí Por eso me viene para abajo Es más alguna flaquita, chicos Ah, sí, coge ahí Toma Necesitas más Gracias No, no, no Coge de ese blindaje ¿Tu gato tienes? Sí, sí, tengo Juan, ¿tú tienes máscara allá o no? No Ey, estoy para hacer La La del oxígeno Y la Y las máscaras Pero no te dura mucho, eh Tenemos un tío por detrás No sé si A 21 metros Soy La victoria está al alcance Me nos marca hacia aquí Beba al enemigo ¿Quién tiene ataque? Me cago Yo lo Yo lo gasté ya Tampoco Pás en camino La zona segura se ha trasladado Ey, seguimos para aquí debajo, ¿no? Sí ¿Por aquí? 12 metros Pasillo, pasillo 12 metros 13 No supe, yo no supe No, no, no No, no, no No, no, no No me cago Cada uno una cerda Fijo un punto de encuentro En una cerda Cada una una cerda A campear 17 metros 17 metros Tengo un tío por detrás Que hay que estará arriba Seguramente El gas está en camino Marcando nueva zona segura Ah, no Quedan el equipo Cuatro El gas se acerca Quedan dos tíos, ¿no? Démonos prisa No, no, no A ver, sí Somos cuatro nosotros No, no Venía a la mierda Venía a la mierda Marcado en blanco No te lo más carayos, tío Me da la puta Me muero Esto no va a azotar A ver si se ha cubierto No, no, no No, no, no No, no, no Estoy en el punto de mirar A ver si se ha cubierto Cuatro Ah, sí Gracias, puta Mano, buena, chicos Tiempo de enemigos eliminados Nacajo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, no No, no, no Ya sabíamos que éramos 30 ¡Sí! ¡Sí! Buenas señores Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bajos Duques Las menas Las menas Bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches Venga Música 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 ¡Suscríbete al canal!